Mi nombre es Philip M. Anderson. Philip Murphy Anderson. Llevo toda mi vida luchando contra una maldición. La maldición de llamarse Murphy. Trabajo como profesor adjunto en la Facultad de Física mientras termino mi tesis. Entonces intento demostrar cómo influye la ley de Murphy sobre el resto de leyes universales. Lo peor de mi proyecto es la dificultad de demostrarlo empíricamente. Nunca sabes con cuál de sus axiomas, observaciones, postulados o extensiones te vas a encontrar. Mañana tengo que presentarle los avances que he hecho a mi tutor de tesis. De esta reunión depende mi beca. ¡Joder! ¡Mierda! Sí. Sí, soy yo. Doctor Serrán. ¿En una hora? ¿En la facultad? Sí, 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 no, 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 no hay problema, se lo tengo preparado. Sí. Vale, pues en una hora en la facultad. Venga, hasta ahora. ¡No, no, 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 no! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Gracias! Lo único que me queda ya es sonreír. Mañana podría ser peor. Si se te despacio, si tienes prisa, no querrás llevar, coja la camisa. Si quieres un pedito, demuestra que no lo necesitas. Las que son faltas, el árbitro no pita. Busca las costillas al que no tiene paciencia. Servir café en un avión produce turbulencias. ¡Joder! Sales a la calle y empieza a llover. ¡Eva!